Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a encontrar todos los hallazgos que se encuentran en Beizurgard Estamos en esta zona, para quien no lo sepa, es donde estaba la pequeña estatua de Thor El conjunto de hallazgos que se encuentra en esta zona son los siguientes Estos están bien descritos, cuernos de Beizurgard y son un total de 6 El primero que nos vamos a encontrar va a ser bien cerca de donde dejamos la barca o donde está el acceso místico Y es al final de este puente Ahí ya estáis viendo el cadáver, pero por si dudabais os lo señalo Aquí está Vamos a por el siguiente Para el siguiente hallazgo empezamos desde aquí, desde la misma playa Beizurgard Muy cerca de donde hemos pillado el anterior Y nos vamos, tomamos en referencia la cadena que veis aquí Aquí Pero nos vamos por aquí Subimos por esta pared Una vez arriba Bajamos por aquí y por el otro lado Perdón, por aquí, bajamos por aquí y estará aquí, vale Ahora pensaba que teníamos que bajar más, pero no Está aquí, en este cadáver que está dentro de la casa De esta cabellita Pues aquí se encontrará el siguiente hallazgo El siguiente hallazgo lo vais a encontrar cerca de desde donde empezamos a encontrar el otro Vale, la zona esa, bueno, me he tirado para abajo Pero es la zona que Veníamos de ahí arriba, digamos Y iremos donde está Donde estaba el dragón atado, vale Os acordáis que estaba en esa especie de altar atado Pues vamos para allá Giramos a mano izquierda Y ahí ya veis que hay un cadáver Que es donde Va a estar el siguiente hallazgo de Bizarro El siguiente Lo tenemos también relativamente cerquísima De aquí Ya veis que empezamos desde donde hemos cogido el otro Nos vamos por aquí Vamos hacia el puente Y en el inicio del puente Tenemos otro cadáver Con otro hallazgo El siguiente hallazgo lo tengo también muy cerca Pero claro Es porque tengo ahora mismo las puertas abiertas del templo Esto hasta que no Si es la primera vez que venís Hasta que no hayáis completado el Bueno pues Todo para abrir las puertas Pues no No podréis encontrarlo Si tenéis cualquier duda Pues consultad la guía que he subido Bueno, yo directamente me voy por aquí Entro Vamos a pasar muy cerca de un santuario de Hodnar Este que está aquí Y el hallazgo lo encontraréis en este cadáver de aquí Ya veis que todos los hallazgos de Bizarro Cartel están Están cerca, están bien concentrados Por último El último hallazgo que vamos a encontrar en esta zona Porque hay un total de 6 Os lo recuerdo Voy a volverlos a poner Estos 6 Vamos a partir Vamos a partir Está muy cerca de aquí también Vamos a partir del santuario de Hodnar Que hemos visto antes Hace un momento Vamos por aquí abajo Aquí Si mal no recuerdo Había que bajar el nivel del agua Con esta palanca Y bueno Bajando por esta zona Veréis que hay un cadáver aquí Y simplemente pues Este será el último Hallazgo que Que encontréis en esta zona Ya veis que esta zona es súper rápida Para encontrar Todos los hallazgos Pues bueno chicos Espero que Que os haya servido este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego